Los saludamos a Gary Prado Ruiz en este momento. Gary, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. ¿Cuál es la postura del distrito en relación al paro? ¿Van a apoyar el paro? En el distrito 7 vamos a apoyar el paro, ¿no? Porque, bueno, como cruceños pues estamos siendo perjudicados, ¿no? La villa en el último censo prácticamente tenía 200.000 habitantes. Ahora estamos ya bordeando los 400.000. Estamos en 380.000 habitantes aquí al 2022, digamos. Si no es más, digamos. Imagínate, digamos, todo lo que estamos perdiendo, digamos, como distrito. Ahora, en la villa, ¿cómo se están organizando para acatar este paro? Bueno, estamos como dirigentes de barrio, ya como dirigentes de barrio, cada rotonda, más que todo, vamos a parar nuestra propia olla común, ¿no? Y hoy día vamos a definir también, digamos, que nuestro punto central, ¿no? Que sería en la plaza de la villa primero de mayo, ¿no?